hola hola buenos días buenos días como están hola 319 v hola hola buen día sana medina hola buenos días chica cómo están buenos días bien bien y ustedes 0 86 92 buen día tania buenos días hola 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 doris buen día a un agua buen día desde argentina saludos hasta argentina lupita ochoa buenos días lily lisa buenos días para mí creo que tú nos ves muy lejos verdad o de lista ponte hola buenos días ponte 231 ándale qué curioso tu nombre hoy es cómo están buenos días vamos a preparar el vamos a decorar un pastelito con unos maquillajes y vamos a hacer el selva negra a ver qué tal nos queda les cuento quién estuvo ayer haciendo el pan de chocolate conmigo buenos días bueno lo preparamos aquí y no conmigo verdad pero estuvimos preparándolo quién estuvo quién estuvo y va a poner un poquito de música yo disiliana bueno este de jimiquito la audífona porque si no yo voy a estar viendo la música no más ya ven que eran cuatro panes yo dice yo yo también ya ven que eran cuatro panes hicimos cuatro moldes de ocho pulga de seis pulgadas buenos días marisa bueno pues ayer que terminé la que hice de comer que acabamos de comer mi hijo bien curioso me dice ama hiciste pan de chocolate yo también anita nely sí gracias por haberme acompañado dice mi hijo y si está con el chocolate le digo si mi hijo quieres que lo probemos le digo quedó bien rico dice si podemos lo digo si es para la casa y dice no sí sí quiero que lo prueba dice no ama qué rico pan está delicioso dice ya es de este diste este está delicioso buen día bendiciones gelatinas no ni buen día chica nelly yo también anita ok si ya te había dicho da este inglés se encantó se acabó se acabó uno de los panecitos no lo terminamos entre pedacito y pedacito tiene un saborcito como entre pan de chocolate suavecito pero a la vez sabe como a un brownie como que si fuera un brownie brownie suavecito bien rico saludos lisbeth saludos lo hiciste desde cero si lo hicimos desde cero y no está delicioso de verdad buenos días ya ya ni ya mira dice buenos días a mi taller hice mi primer pastel ya me salió gracias por sus tutoriales nombre amiga pues felicidades y qué bueno que si algo que si algo que miraste de mí te sirvió pues yo me siento feliz y encantada qué bueno te felicito ale excelente dice hola hola buenos días queen sánchez ay sabe quién se quiere unir y se ve no sabe cómo el muchachito es un muchacho pero ya les cuento que ese pan yo creo me voy a quedar con esa receta para los pasteles de chocolate porque si está riquísimo hola buenos días lily lily millán buenos días navis buenos días señora ana que haremos hoy vamos a decorar pastel vamos a decorar pastel uno de maquillajes no son encargos el de maquillajes yo se lo voy a regalar a una sobrina no lo voy a tirar este pedacito me puede servir me puede servir este pedacito y el selva negra le vamos a tomar una foto con este porque ya somos 20 ya somos 20k entonces lo vamos cuál es la receta del pan de chocolate ahorita te la doy amiga la receta del pan de chocolate ahorita se las digo bueno prepárate deja te la doy agarra pluma y un papel y te la doy enseguida o quieren tomarle captura a lo que yo le tomé captura de la chica esta madeline's cakes quieren tomarle captura volteo la cámara y le toman captura como ven a los ingredientes captura ok buen día lo que es buen día bienvenida chica déjenme les volteo entonces les volteo la cámara y tomen la captura me dicen cuando ya me dicen cuando ya ahí está es el pastel de madeline's cake madeline's cake en youtube y está súper fácil de hacer la verdad está súper fácil entonces cálenlo ya ya muchas gracias ya listo gracias ya ok ok bueno nos volteamos ahora sí y les digo ay que tembladera que tembladera ahí está bien ok qué tal le pareció el pan riquísimo lo que les estoy diciendo es lo que les estoy diciendo tocallita que ya nos terminamos uno ayer en la tarde mi hijo le llamó mucho la atención porque la casa de verdad olía riquísimo y dijo ay si podemos comerlo le dije sí si podemos le digo hay que partir uno es para la casa le digo el otro lo decoro mañana los otros tres panecitos lo hago el tipo selva negra y uno no lo comemos para probarlo no hombre pues no duró nada ya no había en la nochecita ya no había pan ya todos le estábamos ruñendo ahí le veníamos y cortábamos gracias gracias esa bonita cocina hola buen día claudia ok claudia no es canceler que gina hola saludos saluditos a todos primero vamos a decorar el de los maquillajes vamos a ver miren así como lo horneamos ayer también este de red velvet ya en la tardecita yo lo metí mejor al refrigerador ya no le hice más dije mañana ahí lo relleno con ellas es más mi base me he traído creo mi base me he traído que iba a agarrar el cuchillo déjenme traer el cuchillo oigan yo he escuchado que que no se pueden mostrar cuchillos he mirado a varias coleguitas que no muestran los cuchillos porque será miren el desmoldante está buenísimo ese desmoldante el que dejamos ayer si hace si ese pan es si bien rico voy a hacerlo acá donde no se vea tanto porque no no estoy segura de eso no estoy segura de eso miren la miga del red velvet este pues es pan de caja es pan de harina preparada es pan de harina este esto las voy a guardar que están haciendo que hacen están trabajando ay no te entiendo no te entiendo chico i'm sorry selva negra si vamos a hacer también el selva negra también 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 vamos a hacer el selva negra ahorita este me lo aviento digo que rápido verdad pero mejor ni digo rápido voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda y y luego ya seguimos con el selva negra como les digo este pastelito va a ser un regalo que yo voy a hacer a ver yo lo voy a regalar yo lo voy a regalar este pastelito yo mirandote ay gracias porque tan tarde yo me voy a recoger a mi hija ay cole si se me hizo bien tarde la vida es que me fui al mandado vine a hacer desayunar ay no si se me complicó dejen voy por una base que no la trate no 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 nada no ha Sí, se me hizo bien tarde, la verdad, fui, como les digo, fui al mandado, regresé, que acomoda esto, que acomoda el otro. Dale de almorzar al marido, en fin, gracias, buenos días, aquí lista para aprender, ya estamos listas para aprender, sí. Así es, vamos a aprender ahora algo nuevo, van a ver. Van a ver, ahora vamos a aprender algo nuevo. Van a ver, van a ver. Les digo que esto lo quiero cambiar. No me gustó como puse mis bullas ahí, y no me he dado el tiempo de cambiarlas. ¿Qué harás? Vamos a decorar un pastelito, amiga. Si buscas acompañarnos, vamos a decorar dos. Dos pastelitos. Este no sé qué color hacerlo, va a llevar los maquillajes, le pienso poner los rombitos a los lados, decorarlo con los rombitos a los lados, con perlitas. ¿Qué color lo haremos? ¿Qué color lo haremos? Rosita bajito. ¿Qué color lo pondremos? Lila. Lila. ¿Qué color me sugieren? ¿Esto es crema de moca? ¿De qué, de qué color? ¿Qué color? Puede ser lilita bajito, ¿verdad? Hola, buenos días. ¿Cómo? Bien, bien. Ace Kid. Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Pon directo a bote la crema, no lo bote. ¿Cómo? No entendí eso. Gracias, gracias por su florecita. Lila. Moradito light, ¿verdad? Moradito bajito. ¿Desde dónde transmito? Desde Atlanta, Georgia. Estoy en Atlanta, Georgia. En Atlanta, Georgia. Quiero ver cómo hace los rombos. Sí, ahorita lo vamos a hacer. Ahorita lo vamos a hacer, amiga. Y ya te fijas cómo los hacemos. No creas que soy experta, ¿eh? No soy experta. De una vez te digo que trato de hacerlo, pero a veces no. Me quedan bonitos, ¿eh? Pero vamos a poner todo, todo de nuestra parte. ¿Alguien sabe si el chantilly de Walmart se bate o si se usa? Ah, sí se bate, amiga. Yo no sabía. Y déjame decirte que mucho tiempo lo usé sin batir. ¿Y cómo se batallaba? Pero así, yo creo por eso aprendí a ser tan delicada al hacer las cosas. ¿Por qué? Eso era tan... No tenía consistencia que así me enseñé a usarlo así, sin consistencia. Está bien húmedo el panecito, ¿eh? Es bien bueno meterlo al refri para que agarre su humedad y taparlo tibiecito. Y agarra ya la humedad bien bonito. ¿Qué dice? El pastel es para ella. Sí. Este es para la familia. No se preocupe. Es para la familia. Por eso ahora no estoy usando nada, nada, nada. Ok. Ya saben que cuando es para venta, sí, pues sí. Incluso para hornear y así todo, siempre traigo mi gorrito cuando es para venta. Pero cuando es para la casa, no. Dijo una muchacha un día que ella siempre usaba cubrebocas, guantes, aunque fuera para su familia. ¡Ay no! El cubrebocas fastidia. Es red velvet. Sí, chica, es red velvet. Ayer lo hicimos también junto con el de chocolate. Pero este no es de ceros. Este es de harina preparada. Ok. Ya me dieron ganas de un bizcocho. Sí dan ganas, ¿eh, de ver? Ayer que esta Anita y sus pasteles estaba haciendo el dulce de leche. ¡Ay, Anita! Me recordaste, mi suegra nos hacía de este dulce antes. Cuando venía, ella lo hacía. Y sí, está delicioso, la verdad. Que a mí se me hacía agua en la boca. Me recordaste. Me recordaste del tiempo que nos hacía mi suegra aquí. Muy rico. Es seco. Es seco el pastel. No es seco. Tiene su humedad. No es seco, seco así que te atragantas. No. Está suavecito. Está como le dicen en inglés, moist, moist, algo así. Tiene su humedad. Hasta se siente. Ahorita te enseño las pancitas. Y quedó altito, miren, bien bonito. Así me gustan los pasteles altitos. Y hice esto de no hacerlo un día antes. Lo pude haber hecho ayer, pero dije, no, les voy a mostrar desde que lo rellene. Para así ya miran y todo. Ok. Esta la voy a guardar así porque la voy a ocupar mañana también. Entonces nos sirve. Miren, yo así la guardo las manguitas aquí. Porque pues apenas la ensucié hoy, entonces ya la puedo usar mañana o en estos días. Ahí la guardo. En una bolsita. Ok. Dejen estar conmigo. Esto lo voy a quitar. Ah, el chantilly. Es el chantilly de Sam's Club, amiga. El chantilly de el de vainilla. Vainilla, ah, ice cream. Ay, ¿cómo se llama? Miren que lo sé escribir ahí cuando estoy ayudando a las chicas. Lo sé escribir, pero no lo sé decir. ¿Cómo ven? Pero es el chantilly de Sam's Club. Muchas de las pasteleras de aquí de TikTok lo usan. Es un chantilly muy padre, muy, con mucha consistencia. La crema café es como... Ah, miren, esta crema. Tiene crema de chocolate de Sam's. También en Sam's te venden crema de chocolate. Tiene crema... Le revolví de las dos, crema de vainilla y crema de chocolate. Y le puse, ah... Un chorrito de Nescafe. Este es mi extracto. Yo aquí tengo ya extracto de café. Le echo un chorrito para hacer la crema de moca. Eso es lo que tiene. Tiene crema de vainilla, crema de chocolate. Para bajarle... Para que no quede tan... El color tan fuerte. Le echo de las dos. Y un chorrito de... De café. Para darle el sabor a... A moca. Eso es lo que es. Dejen, sacó mi bailarina. Vamos a sacar a la bailarina. Hay que sacarla a bailar. ¿Verdad? Déjenle... Le quito las migajitas aquí en el bote de la basura. Ya está. Gracias. Gracias, Love Case. Gracias por tu ayuda, amiga. Y a las moderadoras que andan aquí. No sé quiénes andan. No me he fijado bien. Pero muchas gracias. La crema de Sam no necesita batirse. No, amiga. No. Ya viene lista para usarse. Solo se descongela 24 horas antes de usarse. Nada más. Voy a poner el cubre, amigas. Voy a poner el cubre, amigas. Voy a poner el cubre, amigas. Voy a poner mi espátula favorita. Este pan como que está chueco. La galleta no me gusta. ¿Qué otra cosa? Ay, amigas. Si no te gusta, puedes ponerle chispas de chocolate. Ah... Puedes ponerle... O nada. La pura crema de moca. O bien puedes ponerle nuez. Nuez. Si te gusta la nuez o almendras. O alguna fruta de tu preferencia. Puede ser piña. Puede ser... Fresas. Con la crema de moca sabe rico también. Entonces... Ya tú bareale a lo que te guste. Si no te gusta la galleta. Yo porque como ya sé lo que les gusta aquí a mis... A mi familia. A mis sobrinos. O sea... Ya sé lo que les gusta. Yo digo, bueno, pues les pongo la galleta ahora. Porque ya sé que así les gusta. ¿Verdad? ¿Puedes mostrar la crema de Sam? Sí, mira, ahorita te la muestro. Espérame tantito. Ahorita la vuelvo a sacar. Y te muestro la cubeta. Entonces, ¿qué color le pongo? Le pongo un lila. Le pongo un lila bajito. ¿Cómo ven? Ok, bye. Bye, Licha. Bye, chica. Que te vaya bien. Gracias por habernos acompañado. Sí, lila. Soy rosa palo. Dicen, rosita. Ay, qué pues, amigas. ¿Desde qué país grabas? De Atlanta, Georgia, Estados Unidos. ¿Qué color, pues? Un rosita, sí, lila o rosa palo. ¿Qué hora es allá? Las once treinta y nueve. Es el pan que hizo ayer. Es el pan que hice ayer, pero el red velvet. Ah. Ya se me olvidó tu nombre, amiga. Linda. Linside. Lila. Lila. Ana. Ok. Color pistacho. No, pistacho no. Lila. Lila. Pues como que dicen más lila. Lo hacemos lila. Lo hacemos lila. Lo hacemos lila. ¿Cómo ven? Lila. Pues lila. Vamos a hacerlo lila. La mayoría dice lila. La mayoría quiere lila. Ok. Un lila bien bajito, ¿verdad? Bien, bien bajito. Dejen traer un plato para hacer el tono. Déjense con la cubeta para que la vean porque me estaban pidiendo ver la cubeta de las Sam's. Esta es la cubeta. ¿Para qué le pones el molde para que no se pegue el pan? ¿Cuál molde, amiga? ¿Cuál molde? Ah, ¿el desmoldante? ¿Me estás preguntando el desmoldante? Hola, Jennifer. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bienvenida. Me preguntarías el desmoldante, amiga. Ahorita me fijo. ¿Qué me quisiste decir? ¿Qué tal? Bien, bien aquí. Hola. Sí, el desmoldante ahorita te lo enseño. Ahorita te enseño el desmoldante. Dejen guardo este. Porque a mí no me gusta mantener tanto el chantilly afuera. Para que no pierda su humedad y su consistencia. Entonces... Trato de nomás sacar la cantidad que voy a usar y vuelvo a meter todo al refrán. Yo creo que con este no se alcanza. Ok. ¿Ya vieron el bote? Ya lo voy a meter. Hola, me encantan sus videos. Gracias, amiga. Gracias por estar aquí. Gracias. Ahorita acabando este, hacemos el Selva Negra celebrando los... Los 20. Los 20K. Gracias. Les doy las gracias a toda la gente que me ha estado apoyando. Muchas, muchas gracias. De verdad. Qué lindos. El precio. Barato como en la huerta, amiga. Tú no te preocupes. Bien barato como en la huerta. El precio es lo de menos. Qué tamaño son los panes. El que estamos trabajando es 8 pulgadas. 8 pulgadas. Tiene 3 panes, 2 rellenos. ¿Para cuántas personas lo alcanza? Este... Bien, te pueden alcanzar hasta para 25 como está alto o hasta 30 si lo reparto yo. O hasta 30. Un poco más o ahí nos quedamos, chicas, de color. Hola, Camila. Hola. ¿Cómo se conserva el chantilly? Bien tapado y en el refrigerador. Un poquito más. Hola, llegué. Bienvenida. Más. Más. Dicen que más. Ok. Le ponemos más. Hola, hola, mi niña. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Bendecido martes. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Un poco más. Sí, ya le agregamos una. Miren que se me zafa. Y no saqué mis otros bols. ¿Se acuerdan que tengo unos que compré con agarradera? Pues se me olvida. No los saco. ¿Cómo será su decoración? Con unos pocos maquillajes arriba hechos en fondant. Le vamos a hacer rombos a los lados con perlitas. Y no más. Es para una muchachita. Una sobrina que cumple hoy años. Creo que cumple 19. No estoy segura. Pero ya está muchachita ella. ¿Cuánto tiempo le dura la cubeta de chantilly? No mucho, amiga. Casi siempre me la termino en menos de una semana. No mucho. Cuando abro una máximo me ha durado... Pues a veces hasta una y media me acabo una semana. Cuando no tengo muchos pedidos hasta un... Pues sí, una semana me dura. Dependiendo de cuántos tenga, de cómo la use. ¿Cómo ven? Ahí nos quedamos con ese color. Hola, Ivette. Anita y sus pasteles ya andan aquí. Ay, Anita, ese dulce de anoche. Cómo me tenía babiando, eh. Qué bárbara. Pero, ¿cómo le amaneció el músculo hoy? ¿Así? ¿Ya? Anita ya preparó. Ay, no, no le preparé. Si me preguntaste por el selva negra, no lo hemos preparado. Ahorita los preparamos. Más. No, hombre, muchachas. Es que fíjense que la luz no se ve. Le voy a echar todo. A ver cómo nos queda. Oigan, yo me voy a comprar un aire para la cocina. La cocina se me calienta un montón. Y ustedes creen, cuando haga más calor, yo no voy a aguantar traer el cubrebocas y el gorro. O no les transmito para poder aguantar yo solita. No me pongo en live. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Está? Estoy muy bien. Gracias. Yo creo así ya me quedo. Ya ahí me voy a quedar con ese lila. Miren. Es que en la luz no se ve. Pero yo ya lo veo más morado. Está más morado que ustedes dicen. El chantilly tiene que estar en el congelador. Te lo venden congelado, amiga. Tú lo tienes que descongelar 24 horas antes de usarlo. Ok. Ya cuando lo vas a usar, lo descongelas. Mi teléfono ya está desinfectado también, ok. Pensé que era alguien que me quería decir algo, pero no es nadie. No es nadie que me quiera decir algo de aquí. Ok. Sí, está lindo. Ya, ya quedó. Así lo dejamos. Y vámonos recio. Para no quedarnos todo el día. Vámonos recio. ¿Hay cubetas de chantilly más chiquitas? No, amiga. Lamentablemente no. En Sam's no más son ese tamaño. Nada más es ese. Pero mira, si no lo vas a usar todo, lo puedes separar en pequeñas cantidades y vas usando según vayas ocupando. ¿Por qué? El chantilly y la cubeta casi tiene un año de caducidad. Entonces congeladito lo puedes tener ahí y agarrar según vayas ocupando. ¿Cómo ves? Vamos a... ¿Qué bolsa utiliza? ¿Qué bolsa utiliza? Este es creo que número 14. La bolsa número 14 y la duya es la 789. Hola, ya terminó. No, vamos empezando. Vamos a empezar. Apenas. Estamos empezando. Apenas me conectó. Discúlpenme. Apenas me conecté. Les dije a las 10, 10 y media y se me hizo bien tarde. Me fui al mandado. Llegué y acomodé. Y luego no encontraba chocolate. Y tuve que ir a dos tiendas. Hasta que encontré en el Aldi. El chocolate. El chocolate. El... El... Para las fresas. No lo encontré ahora en Walmart. Lo compré en el Aldi. Porque el Selva Negra lleva como chocolate así rayadito. Tema maquillaje. Sí, gracias, Ivette. Gracias. Ayer escuché a Anita que le dice que es la moderadora incógnita. Que no la conocemos, Ivette. Y sí, yo dije, yo también la quiero conocer. Yo también. Italia. 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 ¿Y qué, amiga? ¿Qué querrás decir? ¿Qué nos querrás decir? ¿Qué nos querrás decir? Ay, discúlpenme si no les leo. ¿O quieren que les lea un ratito? Paro un ratito y les leo. ¿Cómo ven? ¿Quieren que les lea o quieren que trabaje? ¿Cómo ven? Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Trabajo. ¿Verdad? Que sí. Yo sé que a la gente le gusta verlo a trabajar a uno. Yo sé porque nos llaman la atención ver el... Se está transmitiendo verlo en acción. No sigue edad que sí. Yo sabía. Yo sabía que ustedes quieren verme en acción. Qué aburrido dice. Qué aburrido nomás verla a leernos. Pues no. Así no. Yo igual. A mí me gusta ver... Bueno, a veces sí me gusta estar cotorreando con las colegas. ¿Eh? Como está Lu que en la mañanita se pone a cotorrear ahí. A desayunar. A esta Ceci también. De seguro Ceci ya está ahorita en el cotorreo. Que también me encanta estar en el cotorreo de Ceci. Ahí platicando sus historias. Saludando a las chicas del chat. Sí me gusta. No nomás verla trabajar. Y ya me quiere dar un destornudo, ¿eh? Con lo del polen ahorita andamos todos con alergias. Ya me está dando comezón en la nariz. Andamos todos ahí con el alergia al todo lo que da. Dejen, agarro mi alisador. Dejen, agarro mi alisador. Dejen ver, este está muy corto. Este sí nos alcanza. ¿Alguien sabe cómo se llama la otra señora que transmite? La Elvis, ¿era? Delicias Elvis. A lo mejor esa es la que preguntas, amiga. Delicias Elvis. Delicias Elvis. ¿Qué le echo? Agua. Agua, agua al tiempo. Agua natural, purificada. Para que mi espátula se deslice bien, bien suavecito en el chantilly. Es agua. Agua. Quedó muy alto mi pastel. Y fíjense, ¿se acuerdan cuánto le eché? Una caja, un cuarto de cajita de pan. Una caja, un cuarto. Entonces, con una caja, también queda perfecto tamaño. No más que yo lo quería el pito. Hola, la Nicoya. La Nicoya creo que decía. Hola, hola, bienvenida. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme. Buenos días. ¿Cómo han estado? Hola, María, María Ángel creo. Hola, hola. Hola, Juli. Hola, Juli. Hay por ahí las moderadoras están haciéndome el favor de contestarle sus preguntitas. gracias chicas moderadoras muchas gracias y ahí si les miren si gustan echarles un ojo a los a los perfiles de las moderadoras a las que no tienen las cuentas privadas porque creo que dos tienen cuenta privada y pues se respeta verdad pero echen un ojo a las que no tienen cuenta privada y síganlas o igual a las que tienen cuenta privada pues mándenlas también a ver si los aceptan verdad hola ya te me fuiste y volviste a escribirlo sí disculpen me uso agua paralizar agua simple agua purificada buenos días hijo buenos días hola hola a todos hola bienvenidos decore ok cuánto tiempo te tomó estudiar no entiendo como de monetizar lo que hoy es no entendí ya está listo verdad pero yo terca para abajo abajo una parte no me quedó listo pero ahí quedó ahí quedó ahora si le vamos a hacer los rombos para quien quería ver cómo hacía los rombos pues ahí van ahí van los rombos ahora sí ahora sí le vamos a hacer rombos a los lados a ver qué tal nos queda pastel alto como que siento que se batalla más con los rombos pero vamos a ver cómo nos salen ok primero limpiamos la base ya para tenerla limpia abajo le pon bueno ahorita que le haga los rombos le voy a poner como un tipo abajo un bordecito buenos días desde philadelphia creo ok como decía ya se me fue hola linda martes y bendecidos nayel igualmente qué caja de pan es la betty crocker amiga es la que uso yo la marca de pan betty crocker creo que así se dice yo soy de jalisco soy de jalisco y radico en atlanta georgia yo soy de jalisco de un pueblito que se llama la chona jalisco encarnación de días jalisco cerquitas de aguascalientes de san juan de los lagos de lagos de moreno por ahí está un pueblito muy bonito van los rombos ok me voy a poner de lado a ver si puedo a ver si puedo hola primera vez que te veo bienvenidos bienvenidos y saluditos a todos los nuevos bienvenidos es un toque bien suavecito más o menos guiándonos que quede al mismo tamaño al mismo a la misma distancia si te queda así uno más abierto ahí se mira ahí se mira que quedó más abierto no le hace ok voy a unir dejando dos líneas en medio voy a unir dejando dos en medio la uno hasta la tercera ahora va al contrario la línea miren y ahí nos queda vamos a ver ¿Cómo le qué? ¿Cómo la modifica? Nada más pongo un huevo extra, amiga, y cambio la leche. Cambio la leche por... Cambio el agua por leche. Nada más. ¿Qué celular tiene? ¿Qué celular tengo? ¿Por qué? ¿Qué celular tiene? Sí decía, sí, ¿verdad? ¿O yo leí mal? ¿Por qué? Oye, nena, yo he querido hacer pastel, pero no puedo. Sí puedes, amiga. Es que estoy practicando y practicando. Sí puedes. No te rindas. Tenía mucho que no oír esa canción. Ya está ahí, miren, nuestros rombos. Casi no se aprecia ahí. No sé si se aprecia bien. Yo lo veo muy poquito. Aquí donde me quedó más abierto, voy a ponerle una imagen, una imagen que tengo para ponerle. Es esta imagen. Es en papel arroz. Es en papel arroz. Aquí se la voy a poner, tapándole ahí donde me quedó más separado en los rombos. Sí, es aquí, sí. Y agarraste. La pegamos bien, así por las orillitas. Este me gusta porque está como, miren, como planito. Y nos ayuda. Nos ayuda a aplastarle. Es como si fuera nuestro dedo. Así, parejito. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahora le voy a poner como una línea así, recta, abajo un bordecito. Pero no muy grueso. No muy grueso. Como una línea, nada más. Ahí está. Ahí está. Ahí no encuentro la que quiero. No sé por qué voy a hacer esta. Oigan, aquí tengo la ruedita. Oigan, aquí tengo la ruedita. Es de que voy a empezar de atrás. ¿Es de qué? Voy a empezar de atrás. Así nomás como para taparlo de abajo. Así nomás como para taparlo de abajo. ¿Qué color? ¿Qué color se las pongo? Yo soy de la... ¿Qué? Gracias. Sí, qué nervio. Ya bajó tantito. Yo soy de la chona también. Saludos, Anita de Barrio Alto. Ay, saludos, Esmeralda, saludos hasta Barrio Alto, mira. Saludos. Apenas entré, es que salí. No importa, Maritza, ya ves. Cuando se puede, puede. Y cuando no, de todos modos, gracias. Se te agradece. Blancas. Sí, ¿verdad, blancas? Sí, porque como si me hayan dicho moradas, no tengo moradas clarito. No tengo moradas claritas. No he encontrado blancas. Sí, déjenle, pongo las perlitas blancas entonces. Le pongo las perlas blancas, pero déjenme, tome crema porque luego se me hace porosa y ya no la puedo usar. Entonces mejor la guardo. Ok, vamos a ponerle, pues, perlas blancas y luego ya por último los maquillajes arriba. A ver cómo nos queda. Le pondré un cake topper también como del Happy Birthday. Bueno, ahorita vemos, ¿verdad? Según como se vea con los... ¿Qué crema usas? Crema chantilly de Sam's, amiga. La Vanilla Whipping Icing de Sam's Club. Cómo se hace el turrón que le pones ese moradito. Esa es crema igual, amiga. Crema chantilly de Sam's solo con colorante de gel. Así nada más. Dejen bajo mis perlas. Y vamos a... Ténganme paciencia, ¿ok? Vamos a poner por qué se fue de Jalisco. Porque me casé y me trajeron, amiga. Por eso me fui de Jalisco. Me casé. Y vámonos, vámonos para allá a seguir al marido. Por eso. Nada más. Aquí es de paciencia. Me van a decir, usa pinzas. No sé. No sé usarlas. Sí las tengo, pero no sé usarlas. Y como saben, en el chantilly, pues es de que casi nomás tocarlo y si le metí uno el dedo de más, ya valió. Ya le marcaste ahí el dedo. Ya le marcaste ahí el dedo. ¿Dónde? ¿Qué me falta poquito? Miren, ya se me cayó ahí. Ahorita la quito con las pinzas. Sabe yo, ay, ya se me fue. Saludos, chicas, pasteleras que andan aquí. Saludos, coleguitas. Saludos, bendiciones. Ya miré por ahí algunas. Saludos. Gusto verlas por aquí. Gracias por su apoyo. Su esposo es, su esposo es de Atlantas. Pues es también de Jalisco. Pero acá, él ya tenía más tiempo acá. Y fue y nos casamos y me trajo. ¿Cómo ves? Ya miré por ahí. Ay, Blanquita. Hola, hola, nombre. Tenemos pura celebridad ahora aquí. Qué suave. Bienvenidas. Aquí, miren. Ahora, mírenme a mí trabajando. A mí me encanta verlas trabajar a ustedes también, ¿eh? A mí me encanta también verlas. Pero ahora nos tocó. Por lo regular yo casi no transmito entre semana. Nomás el sábado. ¿Y si le gusta Atlanta? Pues ya aunque al principio fue bien difícil, amiga. Ya me acostumbré. No me gustaba porque era un país totalmente diferente, un idioma de y totalmente diferente. Yo no tengo familia aquí. Sí fue muy difícil poder acostumbrarme. Pero ya cuando tienes hijos, pues ya te adaptas. Ya, ya te gusta. Su trabajo siempre limpio. Gracias, amiga. Gracias. Se hace lo que se puede. Yo también vivo en Atlanta. Ah, mira, amiga. Ya ves, aquí andamos. También en Atlanta. Hola, Ana. Es primera vez que la veo muy limpio su trabajo. Bienvenida, chica. No alcancé a ver tu nombre, pero bienvenidos a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarme. Gracias. Gracias, gracias. Ahí apoyen a las chicas pasteleras que también andan por ahí. Síganlas. Échanle un vistazo a sus trabajos y van a ver que les va a gustar. Si no conocen a alguien de aquí, de las que andan por ahí en el chat. Síganla, síganla. Hacen muy bonito trabajo todas las pasteleras de aquí de TikTok. Todas las que yo he mirado, wow, mis respetos. Muy bonito. Ya casi acabamos, miren. Ya, ya les llegamos a la foto. Vamos a poner en aquí. Como para que siga la línea abajo. Y así. Yo creo. Hola. Le haces las líneas al pastel con la espátula, amiga. Se las hicimos con la misma espátula con la que alisamos. Ay, gracias. Qué lindo corazón. Con esta, amiga. Primero así. Esgadita. Y luego volteada juntando. Dejando dos líneas en medio. Y hasta la tercera. Unir de tercera a tercera dejando dos en medio. Ya por ahí tengo un video. No sé si está bien explicado el video. Pero ya tengo un video explicando cómo yo hago los rombos. Voy a traer los maquillajes. Yiren, déjenle limpio acá atrás donde le di la sacada de. De la duya cuando acabé el borde. Le dejé un pedacito de más de crema. Ahí está. Dejen mojo una servilletita como que veo manchada. Hola, sí, es el primer. A ver, ay, bienvenida amiga. Creo que se me fue. Pero creo que me decías que es primera vez que estás aquí. Bienvenida. Bienvenidos a todos. Dejen, traigo los maquillajes. Este, lo que le voy a poner. Miren, miren qué bonita la imagen. Casi se hizo del color. Como es papel arroz, casi se te hace del color que pongas el chantilly. Miren, está agarrando el mismo tono del chantilly y pareciera que la hayamos pintado ahí. No parece que es papel. Ahí quedó bien bonita. A ver, ¿cómo se los voy a acomodar? Vamos a poner estas por acá. ¿Cómo ven? Le pongo un key topper. Bueno, ahorita vemos, ¿verdad? Una brochita. Una brochita. Vamos a poner un key topper por aquí caído. Y el otro por acá. ¿Cómo ven? Le pongo un key topper con happy birthday. Hola, me encanta. Me encantó. Saludos desde Argentina. Luz, saludos. A ver. Ok. Sí, ¿verdad? Le pongo como un key topper que diga happy birthday. No, sí, dicen que sí, sí, qué bonito. Son de, son de que son, sí, póngale, sí. No, no, así. No le pongo. Así está bien, entonces. Lo traigo y vemos. No, dicen que no, sí, póngale. Ya ven cómo es la, gracias, gracias. Ay, aquí andas, delicia, selvis. Gracias. Sí, así está bien. Sí, qué bonito hace. Gracias, guau, qué talento. Gracias. Pues así nos quedó. Entonces, ¿qué? ¿No le pongo o sí le pongo? O unas perlitas blancas más grandes, así como regaditas. No, ¿verdad? Ya es mucho. Hermoso, está hermoso. Gracias, gracias. Gracias, sí, ponle, compra, ¿qué dice? Le falta, le falta altura, sí. Ok, ¿cómo hacen las imágenes? Esta imagen yo la, la, la agarré de internet. La imagen de enfrente la agarré de internet. Así se ve elegante. Sí, se ve bonito. Tráelo y velo. Sí, ¿verdad? Dejen traerle un kit tope. Espérenme. No me preparé con él. No me preparé con él. No me preparé con él. comer son de funda nomás que le voy a decir a mi sobrina que algunos tienen su palillito adentro casi nadie se anda comiendo buenos y hay niños que si les llama la atención comérselos fíjense ayer estaban diciendo el día que los estábamos haciendo en vivo alguien dijo que miren a ver podría ser aquí como ven puede ser este sí pónselo sí sí se ve bonito para que tenga su happy birthday o este ese cuadradito o este redondito en segundo redondo a ver uno o dos dos o uno 2 el 2 redondo el redondo el 1 el 2 con los dos se ve bonito quiero que se vea lo negro así de mi playera y miren el 2 el 2 el otro el 1 y miren como hay de gusto se da que dicen que para para gusto los colores y los sabores y las y ya vemos que hasta las las figuras para gustos hasta las figuras los colores y los sabores el cuadrado para que simule como hay ya se me fue el primero el 22 mil dicen ahí ay este este le quita el 2 le quita el 2 le quita el 2 le quita el plástico azul y se vino con todo y lo plateado ya ya valimos con este ya se le acabo el encanto a este quedo transparente valio valio ya se echo a perder este si se lo quito creen que pase lo mismo mejor ni se lo quito el plástico azul porque en este se lo quité jajaja jajaja y se le vino todo miren quedo transparente la parte de atrás el redondo pues si ya no nos queda de otro si tengo creo que otro de este pero ya mejor le pongo el redondo ya que este es que si yo a los otros si se los había quitado lo azul y se ve plateado todo estos son más chafas que los otros ahí esta si tengo creo que otro cuadradito jajaja valio valio lo dejamos transparente jajaja jajaja déjenle tomo foto y luego las volteo a ustedes para que lo miren si se mira bonito eh y esta brochita la podemos poner a más para afuera déjenle pongo brillos también le voy a poner sus brillos si yo a otros yo a otros cake topper les quito lo azulito de atrás y y quedan igual quedan dorados o plateados para que no se vea azul no se vea azul y y y y y y y y Gracias por ver el video. Se los muestro. Gracias por estar aquí acompañándome. Gracias. Miren. Le quedó precioso. Sí quedó bonito, ¿verdad? Se va a poner contenta mi sobrina. Cállese que está grabando. Cállese. Ay, ay, ay. Gracias por empezarme a seguir a Estefanía. Gracias. Le quedó lindo. Miren, así quedó. Gracias, gracias a todas. Se ve muy elegante. Dice Olga, ¿cómo hiciste la imagen? La imagen está impresa en hoja ros. Mira. Ay, qué bonito patito. Mira, amiga, es esta. Es hoja arroz. La imprimí. Yo imprimo casi siempre dos para ver cuál me va a quedar. Una más pequeña y una más grande. Siempre la imprimo. Siempre imprimo dos. Es hoja arroz. Gracias. Gracias. Ella sabe. Ella sabe. Ella sabe qué. Hermoso, bello. Gracias, Elvia. Gracias. Súper, como siempre, muy profesional. Ay, ya se me fue tu nombre. Gracias. Miren, pues así quedó. Y el otro K-Toper, pues valió. Ni por haber dicho cuál. Qué brillo usas. Ay, déjalo bajo, amiga. Ay, ay, ay. Déjame ver si lo alcanzo. Ya lo he compartido. Mira, es más, te voy a compartir. Uso de esta marca y si quieren, tómele captura. Este cupón. Este cupón le sirve todo el año. Es de esa marca, el brillo que uso. Ay, qué bonito perrito, Carla. Gracias, gracias. Ese es el que uso. Esa marca, Odd Sweet Art. Esa es la marca que uso de los brillos. Tómenle captura. Este cupón le sirve todo el año. Todo el año le sirve este cupón si encargan en esa página de Odd Sweet Art. Buenos días. Ay, sí. Hola, hola. Buenos días a todos. Gracias, Sam. Sí. Ay, alguien a la que me empezó a seguir. Gracias. Gracias. A parte de atrás. Ay, no entendí. La parte de atrás, ¿qué? Del cupón. El cupón atrás no tiene parte de atrás. Mira, así me lo mandaron en mi nota. La última vez que encargué, así me lo mandaron. Gracias. Quedó hermoso el pastel. Gracias, gracias. Miren, pues así nos quedó. El otro día estábamos haciendo las pinturitas. Lo hicimos en vivo. Yo después hice las brochitas, el lapicito, porque ya era tarde. Hola, la hoja de papel no se arruga. No, mira, amiga. No se arruga. Solo hay que alisarla bien. Se arruga cuando tiene mucho color. Cuando tiene poquito color, no se arruga. Y mira, y de lejos, pareciera que ni tiene hoja. Muy poquito se nota. Ana, ¿qué le pasó lo de atrás del estuche? ¿A cuál de atrás del estuche? ¿Qué sería? Para que quede brilloso de atrás también. Ah, ¿del otro? Pues no sé, se le vino todo. Mira, quedó transparente. Le quité el plastiquito azul y quedó transparente. Se le vino, se le vino todo. ¿O qué será lo que me preguntas? Ay, gracias por sus florecitas, Carla. Gracias. No, no. No, no, ¿qué? A ver, hermoso, ¿de qué fue el relleno? De galleta Oreo con crema de moca. Tiene base el pastel. Sí, tiene base, mira. Déjalo, muevo. Mira. Ahí está la base. Ahí está la base giratoria y la base del pastel también es plateada. No, doña Ana. Le preguntan por la... Gracias por tu coronita. ¿Quién era? Ni me fijé. Ay, gracias, amiga, por la tapa de atrás de las pinturas. De la tapa de atrás de las pinturas. Ana, se le olvidó la parte de atrás de las pinturas. ¡Ah! No me pegó. Este, voy a tratar en el que tengo pa'l sábado. Ya, 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 ya. De la parte de atrás. Sí, traté de pegársela ahorita en la mañana, pero ya no me dio tiempo y no se me sostenía. Del estuche, sí. La otra tapita que va atrás. Voy a ver la manera de pegarle a la otra. A la otra... Dejen ya les cambio la cámara. Voy a tratar de pegársela con una tirita de fondant porque no pude pegársela a esta. Como lo quise hacer ahorita en la mañana, pues no. Ya no, no se sostenía. Este, no se sostenía. Tenía... Y voy a ver cómo le hago para el del sábado. El del sábado tengo otro. Voy a tratar de pegársela con una tirita de fondant. Dejarlo así paradito con recargado con algo. Porque el del sábado, pues sí. Este es un regalo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, lo dejo así. Que al cabo mi sobrina no va a saber, ¿verdad? Pero la que me encargó el pastel, pues me lo está mandando así. Entonces sí, la tapa. Este, por esa razón lo dejé así ahorita. Porque, pues no, ya no se me sostenía. Era muy tarde como para que pegara... Le mojaba y le pegué, le mojé y le pegué un pedacito. Y no, no le eché ese mesé tampoco. Quizás también por eso. No le eché ese mesé. Y pues ya. Lo dejé así. Y dije, bueno, este lo dejo así. Así. ¿Qué usa para empaquetar el pastel? Una caja de...